Porque en línea telefónica tengo a Yanely García, ella es colaboradora de varios medios de comunicación, radiales y televisivos. Yanely, buenos días. Tienes una denuncia que hacer. Cuéntanos. Yanely, buenos días. Hola, Fernando. Mira, Fernando, yo te voy a hablar por dos días. Te voy a hablar por tres días. Te voy a hablar como tu amiga, te voy a hablar como hija de una paciente que está en estos momentos recluida en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Y estoy también hablando como comunicadora social. ¿Por qué? Porque me hago eco de todos los pacientes que están en estos momentos recluidos en el complejo esperando por una operación. Hace unas semanas, unos meses atrás, yo escuché a Juan Carlos Varela que decía que todas las personas que estaban esperando una cirugía, que se vayan a un hotel y que fueran a esperar. Bueno, mi mamá no está en un hotel, Juan Carlos Varela. Mi mamá está recluida hace dos meses en el complejo hospitalario. Y no solamente eso, tiene cuatro hospitalizaciones este año en este complejo. Mi madre tiene 48 años, cumplió el 22 de agosto que sufrió un accidente de tránsito hace 48 años. Este 22 de agosto cumplió 48 años de estar en una silla de ruedas. Ella de la cintura para abajo no siente absolutamente nada. Sufrió un accidente de tránsito y la dejó parapléjica por 48 años. Y tiene colostomía y tiene uroctomía. O sea, ella hace sus necesidades por la barriga. No es una paciente que puede pasear por los pasillos mientras la operan. Es una paciente encamada. Y como tal, puede pegársele cualquier bacteria. Yo fui hace unos años, unos meses nada más a cuidar a mi abuelito y se me pegó una bacteria y quedé un mes y medio en el Hospital Nacional con una trombocefalitis. Ahora mi madre tiene dos meses de estar en este hospital, Fernando. No es posible que a mi mamá no la han operado todavía. ¿Sabes qué pasa? Imagínate que ayer supuestamente le hacían una intervención quirúrgica en radiología para poder meterle un tubo directo a los riñones y que después, hoy viernes, pudieran abrirle un poco más esa herida y poder bombardearle con no sé qué pistola, las piedras o las cosas que tiene mi mamá que le provocan infecciones crónicas. Y estas infecciones crónicas me las lleva al hospital a cada momento y para evitar tantas infecciones, porque mi madre, te puedes imaginar, con una colostomía y una brostomía, ella es paciente crónica de enfermedades, crónica. Entonces, esas piedras le provocan más infecciones y está mi mamá que vive en el hospital, vive en el hospital. Entonces, ¿qué quieren hacer? Bueno, quieren quitarle esa piedra. Pero, ¿qué pasa? Tiene dos meses. Mira, Fernando, yo he pasado dos meses visitando en ese hospital. Tú sabes que ya yo prácticamente estoy viviendo en México y yo me he tenido que venir de México a cuidar a mi madre y todavía yo no me puedo regresar. Yo vivo en México porque yo sufro de psoriasis crónica y allá mi piel se restablece. Acá me vuelvo un ocho con mi piel. Estoy toda brotada. Y ahorita mismo tengo el 70% de mi cuerpo brotado por culpa de esos irresponsables médicos. Hay algún grupo de médicos como el, y quiero mencionarlo en voz alta y que nadie confunda lo que voy a decir. El director ahorita mismo de urología del sexto piso, el doctor Crespo, ha hecho todo lo imposible por ayudarme. Pero él no es solito, él no es el complejo, ni la doctora de la Rosa que va a operar a mi mamá. Ellos dos no son los culpables de esta situación. Los culpables son todo el engranaje, todo el gremio, todo el hospital. Y hay que pulirlo. Hay que sacar lo que no sirve de allí. En estos días mi mamá tuvo la cita para el tema de hacerle la canalización, lo que le van a meter en los riñones. Y ¿sabes qué pasó? El doctor no fue. El cirujano no fue. No fue porque no le dio la gana. Todo el mundo estaba listo. Estaba mi mamá. Tú tienes que verle los brazos a mi mamá, todos morados, porque ella no tiene venas. Ni siquiera han tenido la inteligencia para canalizarla, para hacerle una cuestión que le hacen directo a la vena. Para poder hacerle todas las, meterle todos los medicamentos, porque mi mamá no tiene venas, nunca ha tenido venas. Y ella no tiene ni idea de los brazos morados. Yo llego a ver a mi mamá los brazos morados, porque no tiene la inteligencia para poder hacerla de otra manera. O sea, ya yo estoy harta, harta. Mira, es la primera vez, Fernando Correa, tú me conoces. Llego 30 años en los medios. Y es la primera vez que yo te pido a ti que abras un micrófono para hacer una cosa como esta. Porque estoy harta, harta de lo que está pasando en el Seguro Social. Harta de que nos quiten millones de dólares a todos los asegurados y a todos los pensionados, a todos los jubilados. Y no hacen nada por este hospital. Ah, no, pero nos vamos a gastar una fortuna en JMJ, en la cuestión de la juventud. Que no tengo ningún problema con eso, porque soy católica y amo a Dios por sobre todas las cosas. Y tengo un apostolado que se llama Mi Minuto con Dios y lo puedes ver en las redes sociales. Yo soy una de las obreras del señor. Pero no es posible que nos vamos a gastar una millonada en esta cuestión de la juventud. Y el seguro está que se cae, que se cae en pedazos. No hay esto, no hay lo otro. Mira, el 23 de junio entré a mi mamá al hospital. Fernando, yo tuve que pelear con una enfermera para que canalizara a mi madre, para que le metiera medicamentos. Soy mi madre que gritaba por los pasillos de urgencia. Cada vez dicen que remodelan urgencia, remodelan un carrito. Todos los pasillos llenos de pacientes. Esto es eterno. Yo tengo 49 años de vida y tengo 49 años viendo este hospital de la misma forma. No hay un centavo para este hospital. Alfredo Martí, yo sé que tiene las mejores intenciones y los felicito por la ondría que ha tenido para salir adelante y para poder denunciar las cosas que están pasando. Ojalá, ojalá que señores como él puedan seguir en esa institución y no lo voten por política. Y mira Juan Carlos Varela, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Oíste, estuvimos caminando calles y yo soy panameñista y todavía no me he salido del partido, aunque estoy muy arrepentida de habernos sido. Y quiero decirte una cosa. Yo jamás, en los años que tiene elección, jamás te he pedido un favor. Jamás. Tú sabes que perfectamente, así como nos escribíamos en campaña, hoy día no te pedía un solo favor, Juan Carlos Varela. Pero con mi madre no se metan. Ella es la única valiosa que tengo yo en mi vida. Con mi madre no se metan. Me la atienden porque me la atienden. Me la operan porque me la operan. Y ponen los mejores médicos al alcance de ella. Con eso te voy a cobrar lo que hice por ti en campaña. Oíste, con mi madre no se metan. A mi madre le dan toda la mejor atención. Así mismo, como se le dan a todos los pacientes. Tú no tienes idea, Juan Carlos. Fernando, tú no tienes idea. Los pacientes que han muerto alrededor de mi madre. Dos meses viendo pacientes morir o pacientes que ya se han operado y se van. Señoras que... Y mamá, y la señora de aquí al lado, no, ya se murió. Y la otra de aquí al lado, no, ya la operaron. Y la otra, no, ya la mandaron para el interior. Y a mi mamá sigue allí. Como si fuera un castigo que le están haciendo. Y todavía los médicos no van. No, no, no. No llegó el médico. Mamá, no te operaron. No, no. No fue el médico. ¿Qué es eso, Fernando? ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo va a ser más importante que la salud? Ojalá, ojalá. Porque la salud es lo primero, Juan Carlos Varela. Lo primero es la salud. Olvídate de la juventud. El evento de la juventud. Primero aporta por la salud para que tú veas que tú vas a tener un partido todavía vigente. Y no te van a sepultar. Invierte en la salud de los panameños. Gracias. Que los miles de pacientes que están muertos ahí en vida, esperando una cirugía, esperando una atención. Te lo diga a tu amiga, que fue tu asesora. Ahí te fui asesora tuya en campaña. Y te dije cómo hacer las cosas. Bueno, escúchame, Juan Carlos Varela. Que ni siquiera las gracias me diste cuando ganaste. Gracias. Pero ahora te estoy pidiendo que ayuden a mi madre. Y si a mi madre le pasa algo, créame que la demanda del Estado va a ser enorme. Enorme va a ser. Así que les pido, les ruego. ¡Ajámen! Listo. Yanely García, desde el hospital, bueno, de la Caja del Seguro Social, explicando un complejo, en el complejo hospitalario, una necesidad que tiene con su madre, que como dijo, tiene más de 48 años de ser discapacitada, debido a un accidente, y necesita una operación y está desde hace dos meses esperando turno.